Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la transmisión de este pequeño ciclo de mesas de discusión llamado Efectos de la Contingencia en los Procesos de Investigación Artística. Vamos a estar en Facebook Live, en la página del posgrado de Artes y Diseño. Y también, si quieren acompañarnos dentro de la sala para hacer preguntas o estar más en contacto, pues ahí están las entradas, en las entradas de la página. Están también los enlaces a las mesas de Zoom. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Pues estamos en este ciclo que es recurrente y es el tipo de reflexiones más intensas y que todos y todas tenemos constantemente en nuestra conciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo con los procesos que nos toca elaborar en esta cuarentena que ya se ha alargado más de lo que hubiéramos deseado? Y bueno, pues estamos acá con Jonathan Farías, que nos plantea esta propuesta para hablar pues de estos temas. Quiero hablar rápidamente del contexto en el que se da este tipo de intervenciones en el posgrado. Normalmente son los maestros o los alumnos de los doctorados y de las maestrías que nos proponen a nosotros para este tipo de eventos para que los co-coordinemos de algún modo. Me parece que es súper importante hacer énfasis, porque a veces se olvida un poco hacer énfasis en que estos esfuerzos deben ser y siempre han sido, pero yo creo que ahora más deben ser colectivos. Son esfuerzos colectivos que vienen de una comunidad que si bien está estratificada y está colocada, digamos, en los ordenamientos de los posgrados, que suelen ser ordenamientos racionales, a veces burocráticos, a veces muy escalafonarios, la idea es que sean charlas o encuentros o eventos lo menos acartonados posible, lo menos, digamos, formales, si se entiende por formal esta cosa como de lo súper serio y lo acartonado, como decía. Más bien se trata pues de reunirnos y charlar, creo que es lo mejor y a veces se aprende más de este modo o podemos compartir mejor de este modo. charlar como si estuviéramos tomándonos un café o en algún salón después o antes de alguna clase o algún encuentro. Creo que en estas condiciones en las que ya estamos reglando de una manera bastante clasificada y bastante formal que nos tienen acostumbrados estas plataformas, cuadricular las intervenciones, hacerlas muy lineales, pues la idea es sentirse lo más relajados y relajadas de manera que podamos charlar y me parece que además estos eventos se prestan mucho para ello. Yo soy César Cortés, había olvidado decir mi nombre y la idea del lugar que estoy coordinando de algún modo se trata de hacer curadurías abiertas, la comunicación tiene que ver mucho con la palabra comunidad, pero yo además me dedico a la curaduría, a la escritura y me interesa generar este tipo de espacios en connivencia y en colaboración con otras y otros agentes que estén dando vueltas por el posgrado. Me parece que es muy importante y sobre todo hablar de este tipo de temas que creo que, como decía, son vitales en estos momentos. Y bueno, pues en esta primera mesa vamos a tener a Raquel Medina Palominos, a Javier Arelli y al maestro Rolando A. de la Rosa Martínez, quienes nos van a estar compartiendo impresiones y lo que ya vaya surgiendo a partir de la moderación de Jonathan Farías, a quien sin más le doy la palabra para que continúe con la sesión. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias César, gracias por esta introducción, por contextualizar desde dónde se hacen estas mesas. Muy bueno este comentario sobre intentar generar que esta discusión sea como una charla, una sobremesa, que no nos sentamos con la presión del enmarcamiento de la academia. Sabemos que esta todo el tiempo nos está restringiendo para que las cosas las mandemos en subformatos, pero bueno, tenemos la oportunidad de expandir estos formatos, de poder hablar un poco más allá de lo que lo hacen las tesis o lo que lo hacen los procesos de investigación formal. Y estamos pues en un detenimiento, no solamente en un detenimiento social, sino en un detenimiento académico, porque estamos en el proceso de intervalo entre un semestre y otro. Vamos a entrar ya al nuevo semestre, al que le llamamos el semestre 2021-2, que es la segunda parte de un año académico, que es un semestre corto, que es un semestre de cuatro meses en realidad, es un cuatrimestre. Y creo que además de tenerlos para cambiar y para generar nuestras inscripciones y generar un montón de formatos que nos piden para entrar a uno y para salir de uno y entrar al otro, este es, creo yo, un momento muy indicado y preciso para que además de esta detención social que nos puso una pandemia, ahora nos detengamos nosotros en nuestros propios procesos de trabajo académico y podamos reflexionar qué ha pasado, qué no ha pasado, qué se ha transformado, qué ha continuado igual, qué nos ha procurado toda esta situación. Primero que, antes de comenzar, me gustaría darle las gracias, no solamente a César, que nos está ayudando de forma técnica en este enlace y en esta mesa, sino también toda la estructura del programa de posgrados a la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, que gracias a ella nosotros nos encontramos, nosotros como alumnos, nosotros como personas, nos encontramos platicando y podiendo hacer que esto vaya más allá de nuestros rincones secretos. Sucede que las personas que están ahorita en esta mesa, ya hemos platicado en otras ocasiones debido a que somos compañeros de la escuela, somos, digamos, colegas, estudiantes, y la idea era un poquito sacar de las pláticas secretas que tienen los salones, generar una reflexión un poco más pública, que se quede en el espacio público, para que esto no se quede solo en nuestros corazones y en nuestros salones de clase o materia, sino para que se expanda y que todos podamos intervenir. Y también, en este sentido, es que están invitados a que en cualquier momento, no solamente las personas de la mesa, sino el público que nos está siguiendo ahora, puedan generar preguntas, comentarios, en fin, que esto se convierta en un diálogo horizontal en el que todos somos iguales y tenemos la oportunidad de hablar. En el año, en diciembre del 2019, nos llegó por ahí una noticia desde Oriente que se nos decía que una enfermedad empezaba a propagarse y que iba a ser complicado si llegaba a nuestro país, que pudiéramos detenerla, que pudiéramos decirle tú no entras. Nosotros al principio no nos la creíamos, por ahí en algunas mañaneras alguien dijo que iba a ser difícil que llegara a México, que iba a tardar en entrar. El caso es que de un momento a otro nos encontramos en el marzo del 2020 y todas las cosas se detienen. No solamente las personas, es con lo que se inició esto, sino se detienen instituciones, se detienen escuelas, se detienen eventos artísticos, exposiciones, proyectos, en fin. Se detienen un montón de cosas y poco a poco, paulatinamente, se van abriendo, pero con una modificación. Por eso le llamamos una nueva normalidad, con una nueva manera de accionar, con una nueva manera de acercarnos, porque hoy tenemos una consigna bien precisa. Tenemos que mantener el alejamiento de los cuerpos si es que queremos mantener que esto no se perturbe llenando los hospitales o haciendo que los cementerios sigan sumando números. Para reflexionar desde el lado académico, invité a varios compañeros, a un profesor, a que nos pudieran hablar sobre las reflexiones, los devenires y lo que les ha promovido toda esta contingencia sanitaria. En realidad hice una mesa de seis individuos, de seis alumnos, de seis personas, de tres mujeres y tres hombres. Entonces, pude en esta selección de compañeros tener un pequeño arcoiris de la sociedad de alumnos en esta escuela. Es decir, hay en el campo del conocimiento en posgrado diferentes perfiles y tenemos en estas seis mesas a personas que trabajan con la gráfica, personas que trabajan con la fotografía, personas que trabajan con el dibujo o personas que trabajan con el arte y el entorno. Cada uno en su práctica, que es distinta, aunque está dentro del mundo del arte, ha tenido diferentes maneras de manejar esta pandemia con su práctica y ha salido a flote porque siguen aquí en el proceso de esta investigación artística. Así es que ya voy a empezar a cerrar la boca y voy a empezar a pasar la palabra para que empecemos a encontrar los diferentes puntos reflexivos sobre los que esta mesa quiere ahondar. Primero, les presentaré a Javier Arelli. Él es estudiante del segundo semestre. Actualmente está produciendo el proyecto titulado Gabinete de Grabado y Gráfica Móvil en México y él está dentro del campo de conocimiento gráfica. Así es que para conocer un poquito más a Javier, antes de que nos hable sobre sus reflexiones ante esta contingencia, nos gustaría, por favor, Javier, que nos hables un poquito en general de tu proyecto, de qué va, de qué se trata. Este, así a grandes rasgos para que la gente que está aquí sepa quién eres y qué estás trabajando ahora. Sí, hola a todos, buenas tardes o días. No sé a qué hora nos vayan a ver más adelante, pero sí, efectivamente, yo estoy ahorita desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con la creación y desarrollo de archivos de grabado o gabinetes de grabado y también tiene que ver con la gráfica móvil en México. Entonces, por el momento estoy desarrollando ese proyecto de investigación. Yo ya desde, más o menos desde el 2014, venía desarrollando este proyecto y, bueno, ahorita lo estaba desarrollando de manera, pues, este, llevándolo a cabo en diferentes espacios y comunidades y diferentes circuitos culturales. Y, bueno, ahorita estoy desarrollándolo ya de manera como más de investigación, de ver qué es lo que se está generando y gestando en el campo de la gráfica, ¿no? También, y de, pues, estos archivos de grabado. Pero sería eso en términos generales lo que estoy haciendo actualmente ahorita en el posgrado, ¿no? Este, investigando ese proyecto y desarrollándolo, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, este, Javier. Muy importante percatarnos, ya desde ahorita podemos ir como pensando un poco, que la gráfica es un tipo de producción artística que necesita, digamos, un lugar en el que se trabaje en equipo. Puede ser que nosotros tengamos nuestras placas en nuestra casa, pero cuando queremos imprimir, cuando queremos trabajar en series más grandes, este, es necesario ir a un taller o es necesario ir a donde hay una prensa, un poquito sobre lo que está haciendo con su proyecto. Él dice que es un proyecto de gráfica móvil. ¿Qué es lo que tuvo que cambiar? ¿Qué es lo que tuvo que cambiar? ¿Qué es lo que el proyecto siga produciéndose y haciéndose? Gracias, Javier. Por otro lado, tenemos a Dinos, ella es estudiante del primer semestre y ella está desarrollando un proyecto titulado Refracción del pensamiento, el dibujo entre la conciencia y el inconsciente. Interesante ahí que tiene un pequeño acercamiento con el psicoanálisis que es a Raquel. Bueno, ella también es parte del campo de conocimiento, dibujo. Y una palabra Raquel para que nos hable un poquito en grandes rasgos de qué va este pro ha estado trabajando con él. Hola, sí, bueno, mi proyecto comenzó justo como con este acercamiento al psicoanálisis y sobre todo como de la necesidad de ser capaz como de verme a mí misma en mi proceso creativo y en mi obra. Pero conforme se fue desarrollando, empecé a encontrar como a través del dibujo tintes de, sobre todo como un interés en la memoria y tintes de micromachismo como en la infancia que te llevan como a una limitación de la libertad de pensamiento, como una anulación del ser. Entonces como que tomó ese giro mi proyecto, ¿no? Así como que actualmente se enfoca un poco más en ser como ser capaz de visibilizar a través del dibujo los micromachismos y como esta fuerza silenciosa que tienen sobre, generalmente sobre las mujeres, ¿no? O sea, principalmente. Este, otra duda que tengo es si me escuchan bien ustedes porque de repente a mí se me corta un poco. Y, y este, y bueno, también junto con, con este interés ha sido, pues sobre todo como ampliar mi noción del dibujo, de sus posibilidades y sobre todo como, como en qué manera me conecto yo como con su lenguaje y sus formas, ¿no? Esto ha sido como lo más interesante, lo más bonito que he llevado también a la par de, de este, de esta investigación, ¿no? No sé si ya con eso es suficiente. Ok, sí, sí. De primer momento es como conocerte en general un poquito y ahorita ya vamos con, digamos, la problematización. Y ya para terminar con esta mesa y presentarnos y conocernos quienes estamos aquí. Vamos con el maestro Rolando de la Rosa. Él da la clase en el programa de posgrado de Arte y Entorno desde el Arte Contemporáneo. Nos gustaría un poquito, maestro, que nos hablara cómo era que tú proponías tus clases antes de, bueno, yo puedo hablar, este, de esta clase mucho porque yo llevé esta clase este semestre. Me gustaría conocer si no te hubiera conocido en esta contingencia, ¿qué me hubiera encontrado además de, de todas esas, de todas esas maneras de ir conversando en la clase? ¿Qué nos hubiéramos encontrado si hubiéramos vivido, este, el cuerpo a cuerpo en la clase? ¿Qué, cómo, cómo es que propones tus clases y cómo es que propones tus planes de, de estudio? Bueno, yo, este, si hubiera sido presencial, la clase hubiera sido mucho más lenta, porque en realidad como la llevamos, se aceleró mucho, se aceleró mucho porque las preguntas las elaboraba y esperaba que todos contestaran y seguía la clase. En la clase eso se dificulta más, porque hay más, más interrupciones, hay más, este, interacción corporal, porque la ventaja que tienen las clases que les di es que no interpreto su expresión, este, corporal, ni su expresión facial. En las clases en vivo sí estoy yo leyendo eso y estoy interpretándolos como tú te habrás dado cuenta en mis clases. Yo me guío mucho en la manera en que ustedes se enfrentan al arte. O sea, mi, mi programa es una, en una parte sí tengo que dar unas partes que son rígidas, pero por la otra siempre me enfoco a lo que ustedes saben, lo que ustedes esperan de la vida artística y lo que yo procuro hacer es que lo único que quiero es que salgan siendo mejores artistas. No sé si los voy a hacer unos grandes artistas o van a ser mejores artistas que cuando entraron, porque les voy a dar las nociones tan poquitos, las nociones de boca a oído. Entonces eso no se interrumpió con la, con esta tecnología, siguen siendo así, de la boca al oído de ustedes. Eso se dice mucho cuando tú no encuentras una respuesta en un libro, porque el libro no te está viendo ni sabiendo quién eres, te da la información. En cambio, un maestro se da cuenta de lo que quieres, de lo que entiendes, de lo que no entiendes, y por ahí es mucho más fácil dar, dar clases, ser un, ser un maestro al estilo griego, al estilo oriental, ¿no? De, de, yo soy tu mentor más que maestro. Soy tu mentor que te va a guiar en tu propio camino. Mis clases se caracterizan por eso. Yo, yo me voy hacia el camino de ustedes. No les doy los caminos trillados o mi camino, no. Yo me trato de enfocar en lo que ustedes quieren, desean y pueden. Entonces, pues ha sido para mí una bendición. Yo continuaría dando clases por WhatsApp, porque aparte encontré que lo que yo puedo decir, ay, muy bien, Raquel, qué bonito está, pues te pongo un emoticón y ya sabes que pienso bien de lo que dijiste, ¿no? Y hasta más expresivo y como ya todos manejan ese lenguaje, pues ya no necesito escribir las cosas que en un emoticón salen rapidísimo. Y por eso nos fuimos tan aceleradamente. Y este, y también lo que tiene el WhatsApp, que yo di clases en WhatsApp, es que somos como amigos y entonces ustedes en lugar de llevar la computadora, de estar frente a la computadora, pues podrían estar en un café o acostados en su casa o en su cocina o atendiendo a las personas, como les pasó. Y no importaba, seguía la clase y este, cosa que no hubiera sido posible si hubiera estado en una reunión Zoom, que pues llegaba como, ah, ¿no? Que llegaron sus, no sé quién, sus amigos y los tuvo que atender y entonces, pues los tuvo que atender y pues conectó el teléfono. Fue una ventaja porque yo les hacía la pregunta. Ustedes respondían y podían dejar el teléfono y ocuparse de otras cosas y luego regresaban y leían las respuestas de sus compañeros y seguía la clase. Entonces yo vi que era una gran ventaja dar clases por WhatsApp. Claro que yo, este, mis clases son más de tipo intelectual. No, no son clases que necesite estar ahí físicamente. Como una clase de pintura, pues dar clases de pintura por computadora está dificilísimo, ¿no? Entonces a mí me ha encantado poder dar estas clases y por eso avanzamos mucho, muchísimo. Aparte del talento que me tocó, porque hay veces que no, no me toca tanto talento que de los alumnos y entonces tengo que empezar desde cero para dar la clase. Y con ustedes, no, ya todos tenían una trayectoria, ya todos tenían una idea de lo que, de lo que estaban haciendo, ya estaban haciendo. Entonces, bueno, para mí, este, me ha gustado mucho este, este cambio tecnológico, porque aparte yo tardo una hora en llegar a la escuela. Entonces, pues ahí me metía cinco minutos antes, diez minutos antes y ya estaba en la clase. Entonces, para mí es una, una ventaja que también es una ventaja ecológica, porque, pues no gasta uno los recursos naturales que contaminan la ciudad, ¿no? Los recursos naturales de una ciudad, me refiero a los transportes. Entonces, bueno, para mí ha sido un gran, un gran hallazgo dar la clase así. Me ha gustado mucho y tuve una, una clase que yo considero muy exitosa. Muy bien, muchas gracias. Este, ya nos, ya nos pones a varios, varios puntos que, que posteriormente, a ver si nos da tiempo de poder ahondar. Por ejemplo, esto de las atenciones, ¿no? En cómo, cómo hemos sido evolucionando y quizá, esto empezó antes de la pandemia, en el que ya éramos unas, ya éramos una sociedad dispersa, en la que mientras estoy platicando con un amigo, puedo estar mandando un WhatsApp y mientras estoy dándole de comer a mi perrito, ¿no? Es decir, ya, ya, ya vivimos una multiatención, este, bien interesante. También por ahí hay otro puntito que me gustó mucho, que es, este, como el tiempo real. Este, cuando estamos en una clase presencial, claro que hay un tiempo real sobre cómo se están dando las cosas, pero la configuración que nos da Facebook en su comunicación también es una forma real, aunque distinta a la de la físicamente, ¿no? Esto sería también un poco como para ponernos en consideración. Mucha gente podría decir, al contrario de lo que nos dice, este, Rolando, que, este, pues, se avanzó más lento. Yo por ahí tengo algunos primitos, sobrinitos, pequeñitos que siguen, pues, que están tomando las clases igual en línea y que sus mamás, sus abuelitas dicen, este es el peor año de la, esto es el peor año de la historia de la educación en México, estos niños van a salir bien burros y, este, y, y, pues, como que está perdido el año. Y lo que nos comentas es que quizá basta por el contrario, están saliendo muchos más temas, se adelantaron los planes de estudio más de lo que sucede en vivo, este, hay otra oportunidad de acercarnos, no sé, yo, yo no estoy a favor de una o de otra, sino que ahí tenemos dos, dos razones y, y en algún momento a ver si habrá tiempo para defender algunas dos causas. Pero antes de irnos a los, a las, a los beneficios y a las, este, esta pandemia, vamos a, vamos a intentar a descubrirlo de manera un poco más precisa. Me gustaría, Javier, por favor, que nos pudieras hablar, yo distingo dos maneras en la producción artística. Por un lado, cuando estamos en la creación, es decir, como un lado muy interior, en donde reflexionamos, donde pensamos y en donde comenzamos a producir, este, la obra, y después veo la manera en como la obra se convierte en un punto de comunicación entre un público y los creadores, ¿no? Bueno, los creadores que también serían las galerías, que también serían las colecciones. ¿Qué tuviste que en un primer momento, como cuando supiste que estaba la pandemia, qué fue lo primero que tú identificaste que tenía que cambiar desde lo interior y después en lo exterior? Y pregunto como en un primer momento, porque nos vamos dando cuenta que cuando va pasando el tiempo, lo que pensamos en un inicio, digamos, de un proceso de investigación, va a ser bien diferente a cuando ya está sucediendo, ¿no? Es decir, tenemos nuestro plan de estudio, nuestro plan de trabajo, y de repente sabemos que viene una contingencia y decimos, ah, entonces ya viene la contingencia, le voy a mover aquí y aquí en tres puntitos. Pero cuando está pasando la contingencia, cuando vivimos ya el proceso, esos puntitos quizá no fueron suficientes, quizá tengan que replantearse otra vez. Yo como de, yo, mi pregunta sería, para este primer momento de cuando planteas el desarrollo de tus acciones para la investigación, ¿en qué cambiaron, en qué se modificaron en lo interior y en lo exterior de este proyecto que estás realizando? Sí, bueno, pues para mí ha sido, por ejemplo, bastante limitante, pues el desarrollo dentro de la maestría, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en los procesos de investigación, por ejemplo, con el desarrollo del protocolo de investigación o ya con el desarrollo en sí de la tesis, pues sí, obviamente, pues tiene que haber, hubo cambios o se tuve que modificar ciertas cosas, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, pues ya en los procesos de investigación, por ejemplo, yo en el proyecto de tesis, pues digamos que ahí me anclé, ¿no? Y hasta cierto punto, pues puedo trabajar vía distancia o vía remota, ¿no? Pero por ejemplo, los procesos artísticos de, digamos que de una producción artística, creo que ahí sí se ven mermados, ¿no? Muchos de los procesos te limitan, ¿no? Es muy limitante, ¿no? No es lo mismo estar desarrollando el proyecto dentro de los talleres, ¿no? Produciendo obra a, digamos que limitarte a producir tu producción dentro de tu taller personal o espacio personal, ¿no? Hay muchas limitantes, ¿no? Tanto del espacio como de las herramientas, ¿no? Y por ejemplo, con el proyecto que yo ahorita estuve de, bueno, que estoy desarrollando que tiene que ver con la gráfica móvil en diferentes espacios públicos o espacios abiertos, pues obviamente sí hay una repercusión, ¿no? Este, obviamente, pues modificar, ¿no? Modificar y adaptarte, ¿no? Yo creo que también esa palabra sería clave, ¿no? Adaptarte a todo este proceso, ¿no? En algún momento, pues yo, yo pensé inclusive en, pues, dejar por un momento la maestría y digamos que de manera temporal, pero creo que ya repensando bien las cosas creo que sería más, más pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, más que nada es adaptarte, modificar, adaptarte, modificar y desde ahí trabajar, ¿no? Aunque obviamente pues sí es complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Sobre todo la producción artística, ¿no? Sí, sí. Pudieras un poquito darnos algunos, algunos ejemplos de esta adaptación que has tenido que, que has tenido que asumir. Sí, pues en un primer momento, por ejemplo, este, de alguna manera, pues yo vengo de, pues, prácticamente toda mi formación académica, pues ha sido presencial, ¿no? Yo es la primera vez que estoy, digamos, que también adaptándome, ¿no? A todo este, este sistema de, como de, de aprendizaje, ¿no? Pero obviamente, pues, hay cosas que son, pues, insustituibles, ¿no? Por ejemplo, estar en contacto con, con tu tutor o con tus maestros, no es lo mismo, no es lo mismo, este, a través de una conexión, pues, vía remota, ¿no? Yo ahí sí, este, sé que también, pues, muchos, este, compañeros estudiantes, pues, también, pues, han tenido momentos muy complicados, ¿no? Tanto de, pues, familias que se han, que se han muerto o no sé, ¿no? Y sí, pues, es adaptarte, ¿no? Adaptarte y ajustar, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que yo ahorita, pues, como les comentaba, estoy desarrollando, pues, obviamente, es adaptarte y ajustar, ¿no? Ajustar lo más que puedas y esperar a que esto cambie, ¿no? Pero sí se ve complicado, ¿no? Que esto va para, va para largo. Por ahí, uno de los, de los grandes científicos, Darwin, nos decía que, bueno, él teorizaba que, que los animales estamos en una perpetua adaptación para, para ir modificando las condiciones respecto a la condición que se nos presenta, ¿no? Me parece muy importante este comentario que nos hace Javier, entendiendo que adaptarse también es entender que, que ahora se presenta una situación y que mañana esa, esa situación quizá cambie y esta adaptación no, no, ya no nos sirve, ¿no? ¿No? Eh, muy bien, gracias, Javier. Jonathan, está, Rolando está compartiendo su pantalla y no es necesario porque ya se va, a menos que quieras presentar algo, Rolando, si no, mejor este, deja de compartirla para que, para que fluya más la, la grabación porque si no se ralentiza un poquito. Listo. Ok. 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 Ah, no, ahí sigue, ahí sigue compartiéndola, ¿no? Sí. Yo desde aquí la voy a quitar y este, ya, ya podemos continuar, pero. Ok, sí. Sí. Eh, bueno, eh, Raquel va, va un poco también en este sentido la pregunta. Tú, tú tienes un trabajo muy interesante, eh, bueno, Javier también, pero me refiero muy interesante en cuanto a qué sucede en tu proyecto que hay, que es importante como la observación de uno mismo, eh, como que desde el interior y esta nueva manera de, eh, de separarnos, eh, que nos convirtió como en pequeños ermitaños dentro de una sociedad de muchas personas, este, generó seguramente un montón de, de cambios en lo cotidiano, ¿no? Todos los días despertábamos, salíamos a correr los que salían o los que no, este, de alguna manera iban viviendo sus vidas normales y con eso cambia el estar, incluso estar en nuestra casa ha, ha cambiado y el estar en nuestra casa también procura otro tipo de conciencia, otro tipo de inconsciente. Eh, en ese sentido, ¿cómo ves tú, eh, cómo ha, cómo has tenido que modificar tu proyecto, este, desde la producción y después el, el pensar en el planteamiento de, de la presentación, eh, ¿cómo has tenido que, qué, qué, qué modificar debido a todo esto? Pues, fíjate que a mí no me costó como tanto en el sentido de que de repente el dibujo es como muy práctico y es como, bueno, pues te llevas las líneas a donde quiera, ¿no? Pero, pues, lo que sí, bueno, se volvió como algo que a lo mejor iba a ser obra que le iba a llevar al profe para que la viera y que checara como, como de manera más así, pues, cercana a una obra de la calidad sobre todo, ¿no? Es algo que no se puede ya observar. Pero, creo que fue, o sea, a mí sí me funcionó en el sentido que realmente, sí, hice como una pequeña adaptación, pero fue como totalmente eso, ¿no? Como totalmente encierro, totalmente ver hacia adentro, estar en silencio, pues, producir, o sea, lo que era mi proyecto que iba a funcionar como en un taller, o que se iba a realizar en un taller, acabó siendo como una intervención en mi cuarto, pero a mí me funcionó como súper bien, ¿no? Y, pues, no sé, por ejemplo, es que como que yo estoy contenta con mi adaptación, ¿no? Me ha funcionado como muy bien, pero lo único que yo he sufrido más, yo creo que ha sido como las bibliotecas y los libros, ¿no? Porque creo que a mí lo que más me ha molestado es como la vista, de estar checando como los PDFs, como que no es tan rápido llegar a la información como en una biblioteca, ¿no? Y siento que eso lo he sufrido mucho. Y, por ejemplo, no sé, siento que, es que yo como que soy tranqui y en realidad mi vida ya era medio así. Pero creo que también mi ventaja es el dibujo de alguna manera, que es muy, es muy simple y es muy práctico y tiene mucho potencial, lo encierres o lo liberes, ¿no? Entonces... Qué interesante, qué interesante porque nos haces pensar que también esta restricción hace que quizá consideremos otro tipo de prácticas más allá de la que estamos siempre acostumbrados, ¿no? Es decir, si de repente nos cierran la papelería o nos cierran los espacios en donde compramos los papeles, podemos quedarnos con las manos cruzadas y esperando, pues ya no me voy a dedicar a la pintura porque, pues, no encontré pincel, está cerrado, ¿no? Tenemos que replantear las otras posibilidades que tiene la creación, ¿no? Ajá, sí. Esto es muy interesante y también es muy interesante en cuanto a que un poquito Javier por ahí lo nombraba y también el maestro Rolando, este, sobre hoy se necesita una nueva actitud del estudiante. Bueno, desde hace mucho tiempo se necesitaba una nueva actitud del estudiante, un estudiante que vaya a buscar la información, que la cuestione, que la problematice, que vaya en busca del conocimiento, pero esto era un poco algo que estaba quedándose en la práctica como solo en la teoría, ¿no? O sea, es decir, decíamos, es que los estudiantes deben ser así, pero cuando llegábamos a nuestras clases nos sentábamos en el último salón de la fila y esperamos que el profe nos traiga el pastel del conocimiento para comerlo, ¿no? Ahora nos damos cuenta que el pastel del conocimiento tenemos que ir a darle el clic y tenemos que ir a buscarlo si es que lo queremos porque nunca se nos otorgó, pero ahora menos, ahora es mucho más difícil, ¿no? Y esto lo digo en el tenor respecto a que esta búsqueda que dices de los PDFs y todo, quizá a algunos les acomodó más porque ya se dedicaban a buscar por la internet cualquier tipo de información, pero hay quienes, los que nos dedicábamos a ir a hurgar a las bibliotecas, tuvimos que cambiar la práctica y no solo, no solo, no ir a la biblioteca, pero empezar a buscar desde aquí, ¿no? Que es una nueva, que es una modificación respecto a una práctica que cada quien ya tiene a su manera. Y es en ese sentido, ¿ajá? Ah, sí, sí. Y es en ese sentido en donde ahora le preguntaría al maestro Rolando, ¿cómo es esta nueva actitud del profesor ante esta situación y cómo está viendo la respuesta de los estudiantes y cómo tendría o cuál sería la mejor manera de la actitud que hoy tendría que tener un estudiante con esta contingencia y no solamente en lo académico, digamos? Bueno, mira, para empezar, las investigaciones siempre tienen modificaciones. Imagínate un científico que está buscando algo y se le aparece otra cosa. Tiene que modificar su estructura y sus temas. Es lo mismo. Para mí es muy rígido y nunca sucede que tú planteas una estructura de tu tesis y terminas haciéndola. Es rarísimo. Las personas que hacen eso, tienen que ser personas con mucho conocimiento. Tú estás planteando una investigación y en la investigación te vas a enfrentar a muchas cosas que no esperabas y te tienes que modificar. Tienes que modificar tu punto de vista, tu investigación. Para eso son las investigaciones. Entonces, a mí me parece perfecto que aprovechen esta contingencia para meditar, para tener otra perspectiva de lo social. Porque mucho se ataca a los artistas que están en su torre de marfil y que dan más interés en su obra, en su cachito de vida y en la creación también, que es un cachito para un público que es otro cachito. Entonces esto nos abre la mente para ver que hay cosas mundiales, como una pandemia, que es una guerra biológica o bacteriológica, si lo quieren ver así. Entonces, ustedes están de observadores ante una contingencia mundial. Eso es horrible, por un lado, pero es un privilegio porque les tocó vivir en unas épocas súper interesantes donde hay muchas modificaciones de estructura mental, de estructura de gobiernos, de estructura de policías, de mandatos, de pleitos entre instituciones. Entonces, si ustedes están abiertos, es verdaderamente muy ventajoso para ustedes que haya tanta información sobre algo que es planetario. Porque se van a dar, por lo menos se les va a abrir ustedes la mente para hacer obras planetarias que les interese a toda la humanidad. Eso no es malo. Eso es una ventaja que van a tener ustedes que otros no tuvieron. Pasaron por la escuela, todo estuvo normal, salieron con su tesis, la guardaron, no la leyó ni su abuela y siguen con su vida tratando de encontrarse cómo vivir. Aquí ustedes, desde el principio, hasta los encumbrados tienen problemas para encontrar las vías de acceso con su público. Tienen que usar la tecnología. No es lo mismo, porque si ustedes tienen la fortuna de haber visto cuadros de 7 metros, de 5 metros, de 3 metros, no es lo mismo verlos en un libro, no es lo mismo verlos en internet, que verlos en un museo, o verlos en vivo. Entonces, cuando tienes esa experiencia y la has vivido y sabes que esto que estamos viviendo de la maquinita con una pantalla y que estamos aquí como de talking heads, nada más hablando a las puras caras, pues eso no es la vida de un artista. Un artista tiene que hacer unos viajes, pero los viajes son siempre más productivos y son internos. Entonces, tú puedes ir a la tienda de la esquina, pero si tienes un viaje interno, es como un descubrimiento, es un viaje iniciático, más que si fueras al Tíbet, si tienes los canales abiertos. Y ahorita lo que le está provocando esta pandemia es que ustedes abran los canales y vean las repercusiones que pueden tener eventos como una guerra, o como una pandemia, o como una decisión política. Entonces, ustedes se enteran, por ejemplo, que en Bélgica, que uno lo ve desde el primer mundo, y la gente se está peleando con el gobierno porque les impuso el toque de queda. Entonces, ya salen a la calle y les va a legor usar el tapabocas y ya quieren regresar a las calles y a las fiestas. Bueno, primer mundo. Y aquí sí hay una diferencia de que pues nada se impone. Lo quieren hacer, háganlo. Quieren salir sin tapabocas, salgan sin tapabocas. Nadie los va a multar. En Estados Unidos ya hay una multa por subirse a un camión sin tapabocas. Bueno, aquí no. Pues esa libertad sí la pueden ustedes comparar con el mundo. Entonces, igual es la libertad de creación. No hay una libertad de distribución de obra. De eso no hay una libertad. Pero la libertad de creación siempre ha existido. Pero ustedes tienen que ser conscientes y tener un compromiso y hacer uso de esa libertad. Y están en una situación privilegiada observando a muchos tipos de sociedad cómo reaccionan. Y valorando lo que tienen y lo que no tienen y lo que es deseable y lo que no es deseable. Entonces, ustedes tienen una experiencia que les va a marcar para toda la vida, pero también es un privilegio estar en una guerra bacteriológica. Y ustedes revisan los artistas que sobrevivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y que fueron soldados, o en México los que estuvieron en la revolución y que fueron soldados, que estuvieron en batallas. Como Asunzolo, 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 como Asunzolo. Entonces, eso los enriqueció. La libraron porque no los mataron, ¿no? Pero ustedes la pueden librar si no se enferman. No tienen muchas posibilidades porque son jóvenes, tienen buenas defensas. Entonces, ustedes van a poder aprovechar esto que están viviendo, nada más deben de tener los canales abiertos para absorber las experiencias, leer mucho y ver mucho lo que está pasando en el mundo y verlo desde un punto de vista creativo, interpretarlo y lanzarlo en sus obras. Entonces, yo considero que no hay una vida feliz sin problemas. No hay un estudiante que no tenga problemas. Lo que pasa es que ahora sus problemas se multiplican a todos los estudiantes. O sea, los problemas de no ir a la escuela, bueno, ¿cuántos artistas no iban a la escuela? Tenían la imposibilidad. O no iban a la escuela ideal porque la escuela ideal estaba en Roma o estaba en los países holandeses o qué sé yo. Pero ustedes igual, o sea, ustedes ven que hay unos focos donde la enseñanza parece brillar. No, no hay por qué ir tan lejos. Los viajes son internos. Eso es a lo que se deben de dedicar en esta pandemia, a tener esas reflexiones, esos viajes internos. Y entonces es muy bueno hablar las comunicaciones ahora tan veloces y que abarcan tantas cosas. Tienen peligros, como lo hemos visto en clase, que les dan lo que les quieren dar en cuestión de tecnología. Pero tienen acceso a muchas cosas que en otros siglos, bueno, hace 50 años no se tenían esos accesos. Tenían que aprovechar lo que había. Y entonces, y aún así se hicieron obras maravillosas. Entonces, a ustedes también se les va a exigir hacer obras maravillosas y aún más porque tienen más información. Entonces, ¿la escuela se tiene que adaptar? Pues sí. Siempre. Las escuelas se adaptan a los momentos. Y los alumnos se tienen que adaptar a lo que tienen. En sus investigaciones me refiero. Y las investigaciones siempre varían. Y yo he visto tesis que se plantean de una manera y terminan completamente del otro lado. Y eso está bien porque es darse cuenta de lo que plantearon, se lo plantearon, pero no sabían lo que se iban a enfrentar. Así es la vida. Nunca se sabe lo que uno va a enfrentar al día siguiente. No digas en un año. Entonces, está bien. Está bien que tengan estos problemas ahora que están jóvenes y que tienen la mente abierta para aprender. Entonces, a mí me parece que con todo tienen sus cosas malas. Pero yo creo que la enseñanza no. Al revés. Esto es magnífico para los maestros. Porque nos tenemos que ingeniar para dar buenas clases y que ustedes puedan aprovechar y salgan mucho mejor de lo que entraron a la clase. A mí me parece que, como todo, es cambiante y uno se tiene que adaptar. Y los mexicanos somos resilientes por autonomía. Desde hace siglos somos resilientes. Entonces, si ustedes traen eso y no les va a pasar nada de que tengamos esta problemática mundial, este problema económico, este problema de salud. Entonces, al revés, les va a beneficiar en su vida porque los va a hacer más conscientes como artistas. Entonces, a mí me parece que esto es un avance en la enseñanza y para los alumnos en su vida es un avance. Los niños que están en contra de la escuela porque no aprenden nada, bueno, porque los maestros no se han adaptado. Y los chavos, yo los veo ahora, están pegados al iPad y a la computadora. Ni hacen caso. Se aíslan. Entonces, eso es un problema que van a tener que resolver. ¿Por qué el maestro no puede atraer la atención de un niño? Pero otros programas que ve, otras cosas que pasan en el iPad o en la red, sí lo tienen ahí todo el día. No las horas de clase, no tres, cuatro horas, no. Todo el día, diez, tose horas se la pasan pegados. Niños, desde preescolar hasta secundaria, que es lo que yo he visto por mis relaciones familiares. Entonces, bueno, siempre la educación siempre queda de ver. Nunca es la ideal y siempre es modificable y así va avanzando o va retrocediendo, dependiendo de los gobiernos y de quienes manejan la educación. Pero bueno, no quiero acaparar. Dígame usted. Muy bien, gracias. Maestro Rolando nos da una perspectiva positiva. En realidad, sí, estamos en un momento, pues, un parteaguas, ¿no? Esto será recordado en mucho tiempo lo que pasó. Y no solamente lo que pasó, sino lo que hicimos con esto que está pasando. La actitud que tuvimos con esto que nos encontró en estos procesos que estamos cada quien siguiendo. También es importante considerar esto que nos dice el maestro Rolando respecto a que quizá por primera vez, y ya por ahí alguna vez lo decía Octavio Paz, pero yo creo que estaba erróneo. Bueno, en esta ocasión sí creo que por primera vez somos contemporáneos del mundo, ¿no? Es decir, por primera vez nos encontramos en una, digamos, en una igualdad respecto al enfrentamiento de algo. En una igualdad de manera relativa, porque sabemos que una economía mejor fortalecida tendrá una mejor estrategia para salir de esta eventualidad, aunque nos hemos dado cuenta que países como Inglaterra, Alemania, pues, no la están llevando muy bien. Así es que no son, digamos, ellos ahora el ejemplo de cómo tenemos que actuar, sino que cada quien está en el momento de actuar como le parezca que va, sería la mejor manera. Y en ese sentido es que estamos en un partido, digamos, esto de la contingencia, esto del COVID, en el que vamos a ver aún quién sale adelante, ¿no? Bueno, ya me gustaría un poco regresar a esta idea de los proyectos y que pudieran mencionarme ahora, Javier, ¿qué de beneficios has encontrado con este? Porque hemos hablado de, por lo regular escucho que las personas dicen, esta pandemia ya queremos que se acabe y lo están viendo por lo peor de lo peor, pero no solo de esta forma ha pasado, sino que también ha dejado nuevas maneras, maneras más frescas, otras de acercarnos al conocimiento y a los procesos académicos. ¿En qué beneficio en tu proyecto, Javier, esta contingencia? Bueno, en mi caso, con el proyecto de investigación, de alguna manera, pues, digo, sí hay una retroalimentación con los maestros y en mi caso con mi tutor, digamos que sí es tolerable, ¿no? Hasta cierto punto poder verlo, poder conectarte con él cada determinado tiempo, ¿no? Pero obviamente, pues, sí, por ejemplo, en los procesos de producción artística, yo creo que sí hay una pérdida de conocimientos, aunque a veces sí es complicado, ¿no? Sí es complicado y también, pues, de alguna u otra manera, si hay un rezago, ¿no? Si hay un rezago, ¿no? Aunque, bueno, yo en cierta manera he tratado de anclarme al proyecto de investigación y desde ahí, pues, trabajar, ¿no? Irlo modificando, obviamente, como comentaba el profesor Orlando, pues, obviamente los proyectos llegan con determinado, con determinada temática o con determinado desarrollo que uno piensa cómo lo va a llevar a cabo, obviamente, pues, va siendo modificado, ¿no? Con el paso de los semestres, ¿no? Yo en mi caso, pues, desde ahí he tratado de anclarme, pero obviamente, pues, en el caso de mi proyecto de investigación, pues, obviamente, yo, por ejemplo, cuando entré al posgrado, mi interés al estar en el posgrado era que todo el conocimiento que yo pudiera abrevar o absorber, pues, vertirlo, ¿no? Vertirlo con un proyecto que tuviera que ver con lo colectivo, con lo común, ¿no? Poder incidir con mi proyecto en los espacios públicos. Obviamente, con todo esto que pasó desde el año pasado, pues, sí, sí se viene, sí hay una, como un desfase, ¿no? Si hay una pérdida, ¿no? Lo queramos o no, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues, hay que repensarnos, replantearnos muchas cosas y tratar de buscar, pues, una solución desde nuestras trincheras, ¿no? Digámoslo, pero sí es repensar y modificar, ¿no? Y adaptarte a todo esto. Es decir que, por ahí, ¿tú no encuentras algunos puntos en beneficio de tu plan, de tu proyecto? Pues, es que ahí, por ejemplo, yo te plantearía otra situación, ¿no? O sea, si buscas solamente una calificación o el proceso, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, como comentaba anteriormente, hace rato, pues, yo vengo de una formación presencial, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te topas con esto, pues, tienes que modificar y adaptarte. Yo prefiero un proceso, ¿no? De estar en las aulas, de estar en los talleres de producción, ¿no? A lo mejor hay ciertas, pues, otras disciplinas que todavía se pueden adaptar, como lo comentaba el maestro Orlando, ¿no? Puedes adaptarte en algunas clases teóricas, ¿no? Pero en los procesos de producción artística es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, o sea, te desfasas, hay un rezago, como lo comentaba hace rato, y, pues, es complicado. Yo lo veo así muy complicado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo que tengo un proyecto que tiene que ver con lo comunitario, con lo colectivo, pues, obviamente, sí te pega, ¿no? Y, obviamente, te replanteas, pero ojalá y pase esto, y que, porque vaya, al final, yo creo que la finalidad de, bueno, de todos los artistas, no sé si de todos, pero el mío ha sido siempre poder incidir con mis proyectos artísticos con las personas, ¿no? Ya sea con niños, jóvenes, público en general. Yo creo que, pues, el arte tendría que estar ahí, ¿no? Diciendo algo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Javier. Qué bueno que también tenemos esta perspectiva respecto a que, pues, es necesario, de alguna manera, acomodarnos para regresar al trabajo con la sociedad, porque la producción artística, y nos lo haces notar en este comentario, es algo que se hace con la sociedad, no es algo solamente hecho desde un individuo, sino es un individuo que se implica con un contexto geográfico concreto, y de él va sacando, digamos, todas las sustancias y todas las ideas que va generando en su producción. Muy bien, Javier. Raquel, tú, ¿qué de beneficioso le has visto a todo este proceso? Sé que hay muchas complicaciones, pero por ahí, ¿hay con algo que te gustaría quedarte de todo esto? Pues, en realidad es como un comentario muy sencillo, pero creo que lo más beneficioso ha sido como el ahorro de energía de traslados, o como la inmediatez de todas las clases, ¿no? Eso es como para mí, porque pues como que de repente estás justo como con el maestro Rolando, que estás dibujando, pero estás contestando preguntas, y como que no, digamos que no interfieres en lo visual, y no ofendes visualmente a la clase porque nadie te ve, ¿no? Y también estás poniendo atención. Entonces, creo que lo más beneficioso para mí ha sido eso, ¿no? Como la inmediatez de poderte, pero en mi caso que es dibujo, como de poder estar como en producción de repente y como atender alguna clase luego, luego, ¿no? Y ya así como siendo bien, luego como bien payasa, así como en las mañanas a veces que está bien desvelada por estar trabajando, es como te arrastras a la clase, ¿no? Y llegas porque está ahí al lado de tu compu, ¿no? Y luego sí me quedaba pensando, si fuera un traslado a la escuela no lo hubiera logrado, ¿no? O sea, como que para mí fue eso, ¿no? Así como el ahorro de energía y la inmediatez de llegar a una clase lo mejor, ¿no? Sí. Parece, por ahí lo nombras, parece como un comentario simple, pero me parece que es muy importante, porque cuando hablamos de cosas académicos o procesos académicos, hablamos del libro, hablamos de la biblioteca, hablamos de los salones y de las clases teóricas, pero dejamos la mitad de nuestra vida cuando hablamos de esto, que es para llegar a las bibliotecas, para reunirnos con las otras personas, hacemos traslados que a veces en la biblioteca estamos dos horas, pero en el camino nos pasamos cuatro horas para llegar a esa biblioteca. Y entonces, no me parece como menor ese comentario, me parece muy importante en consideración, porque también ese proceso de no tardarte dos horas en llegar a un lugar, te da la oportunidad de que te avientes dos horas leyendo, ¿no? O te da la oportunidad de poder dibujar otros minutos más, o trabajar otro poco en tu práctica un poco más. Así que me parece que de cierta manera a todos nos ha beneficiado en este sentido, ¿no? Sí, sí. Muy bien, maestro Rolando, usted, bueno, ya nos dijo diferentes beneficios que tiene esto, como por ejemplo que estamos viviendo algo que no se repetirá, como esta manera de poder tener atenciones en diferentes sitios. Y entonces, la pregunta hacia usted sería, digamos, en el contrario. ¿Qué complicaciones, qué cosas nos quitaron, qué cosas nos arrebató esta situación en los procesos académicos, desde el dar clases? Bueno, este, lo principal es que los que manejan la tecnología son empresas, como lo vimos. Y entonces, lo que te dan es lo que les conviene para vender. Ni dan lo que la humanidad necesita. Dan lo que es negocio. Entonces, esa es una de las cosas que ya se notó, ¿no? Hubo hace poco lo de WhatsApp, que quería apoderarse de todos tus datos y de todo lo que tuvieras ahí, ¿no? En tu computadora. Y salió otro que ofrecía no meterse y entonces millones se fueron ahí y tuvo que cambiar esa política, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Que si nos unimos, podemos cambiar las políticas de los que dominan al mundo. Porque estos tipos, siendo empresas, dominan al mundo. Hay lugares donde no entran, ¿no? En China no hay Facebook porque el Facebook es del gobierno. Y el Internet es del gobierno. Exportando como TikTok, pues, ¿qué es de ellos? Y ya los acusan de ese, ¿cómo le llaman los gringos? Bueno, que pueden esperar a través de esa tecnología. Entonces, es darnos cuenta de lo que, si eres estudioso, ya lo sabes, que las empresas tratan de dominar al mundo para su beneficio y no les importa a la humanidad ni el beneficio de la gente. Ellos lo que quieren es ganar dinero y lo van a seguir haciendo y esa es tu postura. Lo importante es que se están descargando y nos estamos dando cuenta. Principalmente los artistas, pues, tienen que darse cuenta de quiénes dominan al mundo. Y también otras maneras de relacionarse con la sociedad. Entonces, si dices, uy, cerraron la galería. Sí, pero tienes el Internet. No es lo mismo, pero tienes que buscar maneras de difundir tu obra. Entonces, tu obra se tiene que adaptar. ¿A qué? Pues, a las pantallas luminosas. Las pantallas luminosas son maravillosas. Yo tengo una obra que es con azul y rojo. Bueno, pues, parece en tercera dimensión. Entonces, si manejas eso, es muy difícil manejarlo en una pintura. Se maneja. Lo han manejado desde hace siglos. Pero las pantallas luminosas lo hacen más visible. Esa tercera dimensión. Entonces, pues, es adaptarse a lo que tengas. Los artistas lo han hecho siempre. O sea, piensen nada más en los artistas de Italia después de la guerra. ¿Qué hicieron en cine? En cine destruyeron... Cine... Cine chitá. La destruyeron los bombardeos. Entonces, los cineastas no tenían escenografías. Entonces, salieron a filmar en las casas y en la calle. Y se realizó un tipo de movimiento cinematográfico. El cinema veriteo, que no tenían que agarrar a gente de la calle, casas, vecindades, lo que fuera. Y resultó que era más real que la escenografía, claro. Estaban fotografiando la realidad. Y también surgió el arte pobre. ¿Por qué? Pues, porque no había materiales. Y entonces, se adaptaron a lo que hubiera e hicieron arte. Entonces, ahora es igual. Se tiene uno que adaptar a lo que hay. Lo que hay es una pandemia. Y hay que trabajar con eso. No hay exposiciones. No hay inauguraciones. No, bueno. Pues, entonces, hay que pensar algo en la red. Porque la red, en lugar de tener 300 gentes que vayan a otra exposición, puede tener 3 millones. Si vale la pena, la gente se va a meter. Si te metes a ese circuito de comercializar, ese tipo de manifestaciones, como es la inauguración, y saber cómo atraer a la gente, vas a tener millones de espectadores en tu obra. Entonces, se abre una posibilidad. No se cierra. Se cierra una trazada del pasado. Eso ya pasó. Las cosas que no manejan tecnología, pues, van a tener que terminar. Y así ha sido siempre. Ustedes, hoy en un concierto en piano forte, porque así se llama piano forte, el piano forte desplazó al clavicordio. Y hubo gente que se negaba a dejar de usar el clavicordio. El clavicordio era con martinetes y tocaban siempre al mismo fuerte. El piano, piano, el piano es suavecito y piano forte. Se llamaba piano fuerte porque podías tocar desde muy bajito hasta fuerte, según le dieras a la tecla. Entonces, fue un avance y muchos se negaron. ¿Y qué pasó? Pues, ya nadie toca el clavicordio. Igual cuando había los órganos y se cambian los sintetizadores, pues, ya nadie usa órganos. Entonces, ahora la tecnología es una herramienta. Entonces, para pintar, se va a usar la herramienta. Se va a usar la pantalla y se va a usar la inteligencia artificial para poner los colores. ¿Qué sé yo? Eso está en ustedes. Yo estoy tratando, pues, yo soy medio burris, pero yo tengo una propuesta así, que es unos murales usando tecnología ayudada por la computadora. Se tiene uno que adaptar. Y entonces, resulta que es mucho más rápido y que la inteligencia artificial va a empezar a abarcar todo. Porque piensa más rápido. Y es más preciso. Entonces, hay que saberlo usar. Ya se usa mucho en medicina. Las operaciones ya no las hace el cirujano con sus manitas, sino ya hay aparatos en que se puede manejar con más precisión. Y el equipo electrónico es el que opera. Bueno, en arte va a ser así. También. Entonces, hay que adaptarse. Porque ahora están en pañales las obras, ¿no? Que usan esas tecnologías. Pero dentro de unos años, ya los niños que ahorita están jugando y que se la pasan todo el día en la computadora, pues, son los que van a manejar eso muy bien. No, ustedes ven niños de cuatro o cinco años que ya manejan el teléfono mejor que uno. No, ya uno les pide, oye, a ver, conéctame aquí. Ellos están súper, ¿qué va a hacer de su mente? Ahora, el peligro de esos niños es que lo que les están dando es lo que les quieren dar. No es lo que les conviene. Es lo que les conviene a ellos para que les compren, para tenerlos agarrados. Entonces, eso es lo que hay que observar como artista y pelear para que, para zafarse de eso. Los artistas siempre se han zafado de las estructuras y siempre han tenido un pensamiento que se desvía del camino por todo sandado. Esa es la característica del creador, hacer cosas que nadie ha hecho. Y para eso estudia uno en esta academia para ser artista, para tener esa capacidad de creación y esa mente divergente que le llaman. Entonces, bueno, pues estos son tiempos extraordinarios y hay que aprovecharlos. A ustedes les tocó, no tienen de otra parte, ¿no? No se pueden, ¿a dónde se pueden ir? Donde no haya pandemia, pues en Australia, ¿no? Ahí hay un lugar de tenis. Pero, otro lugar, ¿no? Esto, la cuarentena son 40 días, ¿no? La Virgen tuvo al niño José y entonces 40 días después, pues es el 2 de febrero y es el niño Dios. Y, bueno, tiene todo eso. Ahora, esta cuarentena, pues, ¿cuál cuarentena? Va a ser 400-tena, ¿no? Fácilmente. O sea que hay que adaptarse, hay que adaptarse de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera de adaptarse a cualquier cosa? Lo creativo. O sea, donde no hay una solución, la tiene uno que crear. Donde no hay una respuesta a un problema, la tiene uno que realizar con creatividad. Y, para eso, se supone que estamos, todos los que estamos en la creación, pues, para eso somos buenos. Entonces, eso es lo que otros ven como un gran problema. Pues, uno lo ve como unos grandes retos que se pueden solucionar con la creatividad. Y, entonces, la escuela debe de ser el puntal para ese tipo de soluciones. Y, en esto de dar clases, pues, debe de ser un puntal la escuela. En decir, ¿cómo se pueden dar clases? Entonces, sí es difícil dar una clase, no sea presencial, de grabado, de... Bueno, pero con la tecnología tú puedes ver detalles que con el ojo es difícil. Entonces, tú puedes tener una parte del grabado y observarlo a niveles que no pudieras observarlo si no tuvieras un aparato como es un teléfono. Entonces, esas cosas son las que hay que aprovechar y hay que ver la oportunidad para mejorar tu obra, para decir más con tu obra. Entonces, yo creo que... Yo creo que a todos nos toca lo que nos debe de tocar, los retos que nos deben de tocar. Los problemas que nos tocan son por qué? Son problemas porque hay soluciones. Y eso es a lo que nos debemos de enfocar en la escuela. Los demás son circunstancias. Si no tienen solución, es una circunstancia, no es un problema. Y para los creativos, lo que nos encanta son los problemas. Porque hay que usar la creatividad para resolverlos. Eso es el espíritu que debe de tener la escuela. Por lo menos los maestros. Ok, ahora mismo tenemos enfrente de nosotros un problemón que nos invita a sacar lo mejor de nuestras castas artísticas para sacarle una ingeniería más interesante. También, qué interesante de entender que la tecnología es también una herramienta para reposicionarnos en las eventualidades, en los problemas. Entender también que la red es un espacio para reemplazar un poquito aquello que hacíamos vivo, pero que hay que tener cuidado para que las redes no nos enreden en sus maneras. Es un poquito lo que sucede con los memes. A mí los memes me gustan mucho, pero hay muchas personas que han dejado de pensar porque los memes piensan por ellas. Utilizar una herramienta no quiere decir que ella nos utilice, o hay que tener cuidado en eso. Así que, muchas gracias, maestro Rolando. Todavía quedan un montón de cosas que pudiéramos platicar. Sabemos que una plática es imposible de cerrar. Hay un montón de puntitos que hay. Pueden abrir otras aristas, otras puertas. Pero es momento de ir ya cerrando esta mesa con una pequeña, que sean un poco de prestidigitadores. Y la última pregunta sería en este tono. ¿Qué pronostican para el futuro? ¿Qué viene para la academia y para sus investigaciones? Javier, tú primero, por favor. Y bueno, pues ya también aprovechando, gracias por la invitación. Y ya sé que es la última participación, la última intervención. Y bueno, lo que yo podría comentar, por ejemplo, hace unos días estaba yo leyendo, y por ejemplo, el investigador en mérito del BISU, Ángel Díaz, señalaba que en México se debe de pensar en la escuela post-pandémica, completamente distinta a la de hoy, ¿no? Debe de ser más cercana a los alumnos. Yo creo que ese, digamos, que podría ser ahí el desafío, ¿no? De cómo podrían ser las cosas más adelante, ¿no? Pues sí, obviamente, como comentaba, ¿no? Pues yo vengo de toda una formación presencial, ¿no? Pero sí es adaptarnos y de alguna manera aprovechar, aprovechar estas herramientas que sí te conectan, ¿no? Pero a veces no sustituyen, ¿no? No sustituyen, digamos, al conocimiento donde estás, ¿no? En las aulas, retroalimentándote con los maestros, con tus tutores, ¿no? Y yo creo que ese sería mi comentario así como final. Muchas gracias, Javier. Raquel, ¿tú qué pronosticas para el futuro en el área académica, pero también en tu proyecto? Híjole. Está difícil. Bueno, la verdad es que como que para mí como todo el lenguaje de las artes y realmente porque vengo de otra carrera, pues ya ha sido como súper emocionante, ¿no? Entonces es como, yo estoy como niña chiquita así de agarrando y así todo lo que puedo de aborazada. Entonces es como, pero, o sea, es que me siento como muy contenta yo como con mi proceso. Y yo creo que donde tengo como más dudas sí es como pues la estructura de presentación de tesis o como la del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita mi obra está como para destruirse y nadie la va a ver, ¿no? Entonces es como tengo que repintar mi cuarto. Entonces, pues la verdad es que no sé. Y aparte es como, más bien como que mi corazón es de, como un poco como dice el maestro Rolando, justo de adaptarme, ¿no? Así como yo contra, no sé si contra, pero lo que pongan, lo más importante es como ser creativo y como sacar lo mejor de lo que venga, ¿no? Y creo que más bien sí hay una parte, o sea, a uno como alumno pues le corresponde exigir, ¿no? Exigir como las necesidades o como que se pueda llegar como a la solución si estás como bien intranquilo con algo. Pero creo que a los maestros también les correspondería como la parte de, justo de buscar una manera de llegar al alumno de manera eficiente, ¿no? O sea, porque sí creo que si por algo se está complicando, no quiere decir que se rindan o que ya no se haga nada, ¿no? Sino como, pues como que justo se transformen. Entonces, pues yo no sé como la escuela, la más bien como que mi posición es como alumna, ¿no? Así como, pues a mí como la pongan, yo voy a tratar como de sacar lo mejor desde mi proyecto, desde mi tema y desde mi necesidad de ser como una buena artista, ¿no? Ok, muchas gracias, Raquel. Muy interesante que ver el futuro es un poquito dilucidar cómo será nuestro propio futuro, ¿no? Maestro Rolando, con usted cerramos, ¿qué pronostica para el futuro cercano, para los procesos de investigación artística y, bueno, para el mundo del arte? Pues, pues yo digo que es muy fácil. Es, parafraseando hace más de 100 años a Darwin, el que no se adapta se muere. La escuela de arte que no se adapte, pues va a morir. Y los maestros con ella, los maestros que se adapten, pues van a sobrevivir y van a hacer historia porque fundarán una nueva, una nueva manera de transmitir el conocimiento a través de la tecnología. Entonces, ya se han venido practicando porque, pues, para eso están las videocharlas y para eso está el YouTube. Entonces, es a tener lo que se tiene, adaptarlo y mejorarlo. Entonces, la escuela tiene que hacer eso. Es un esfuerzo conjunto de todos los maestros. Entonces, la dirección no va a participar porque la dirección es muy rígida. Desde arriba se dice dirección y, pues, no hay dirección para este problema. No están preparados. Los maestros son los que tenemos que enfrentar a los alumnos y dar lo mejor de nosotros, adaptándonos a la tecnología que hay. Y teniendo la... Es muy bella la docencia. Porque es un apostolado. Uno tiene que dedicarse a sus alumnos y ser lo más honesto con ellos y entre todos buscar soluciones. Entonces, ningún caso es igual. Ustedes que son poquitos, totalmente diferentes unos de otros. Entonces, la solución para unos puede ser y para los otros sería lo contrario. Entonces, se tiene uno que adaptar. Entonces, como maestro, pues, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos tiempos? Pues, la flexibilidad y la creatividad son la respuesta a todo. A todos los problemas que vengan. Entonces, es adaptarse a morir. Eso es la... Como yo lo veo. Porque hay cosas que van a morir. Como ha muerto muchas... Muchas especialidades y materias. Se han muerto en la escuela. ¿Por qué? Pues, porque ya no son vigentes. Ahora va a suceder lo mismo. Hay cosas que ya no van a ser vigentes y se van a morir. También en la docencia. Se van a acabar ciertas prácticas y van a empezar unas nuevas prácticas. ¿Y de qué depende? Pues, del éxito que se tenga. ¿Y cuál es el éxito? Que los alumnos salgan mejor de lo que entraron, sean artistas y sean productivos a su sociedad. Ese es el fin. Entonces, sí, yo no lo veo catastrófico. Yo al revés. Yo lo veo como muy benéfico que tengamos tantos cuestionamientos, tantas problemáticas por resolver. Bueno, para eso tengo yo casi 70 años. Pues, bueno, imagínate a todo lo que me he enfrentado. Y esto es algo más. Y me voy a adaptar y me adapté. Y salió muy bien. Ustedes lo saben que la clase salió muy bien. No tengo ninguna queja. Y salieron mejor de lo que entraron. No, yo lo puedo ver porque tengo todas las clases registradas y las he revisado. Y de los conceptos que tenían y a lo creativo que salieron siendo y a lo propositivo que salieron siendo, pues, es que dio muy buen resultado las clases por el WhatsApp. Y yo voy a pedir que se sigan dando así. Porque es un método que a ustedes los libera mucho. Porque no tienen que ir al salón de clase ni tienen que estar con la computadora. Pueden estar en cualquier parte. Y les, los acerca mucho porque el WhatsApp se hizo para tener una comunicación con los amigos. Y entonces, eso debe de ser, ya en las clases para adultos, uno debe de ser un amigo. No un enemigo. No un sargento. No un maestro de secundaria. Debe ser un colega que le está pasando algo que el otro no lo tiene, pero no lo tiene por no, le falta información. No. Es por la edad. Más sabe el viejo por diablo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, eso es lo uno que les puede uno pasar a ustedes. La experiencia y dónde buscar. Escarba ahí. Yo ya sé que ahí vas a encontrar lo que necesitas. Entonces, a mí me parece muy satisfactorio como maestro que este problema me haya llevado a dar mejores clases. Y yo creo que no soy el único maestro que piensa así. Hay unos que tienen problemas. Sí, los de los talleres están desesperados. Pero hay que encontrar las maneras. Ni modo. O sea, no podemos volver a hace 500 años de que tenían que ir al taller, observar al maestro, hacer las labores del maestro, moler los colores, observar cómo preparaba la tela. Pues sí, eso hace 500 años funcionaba. Ahora ya no. Ahora el problema es la creación. Ya todo lo venden. Entonces, bueno, el problema se vuelve más benéfico para los estudiantes porque se van a enfrentar nada más a problemas de creación, no de materiales. Eso ya está estudiado. Y el problema sería meter nuevos materiales. Eso sí. Entonces, eso es benéfico para las artes. Que entren nuevos materiales y que nuevas visiones porque el video es algo nuevo. Igual la red para difundir. Igual las redes sociales. Todo eso se tiene, se lo tiene que agarrar un artista y usarlo. Y eso es lo que tiene que adaptarse en la escuela. A dar esos conceptos. A dar esos caminos. Esa sería mi conclusión. Gracias, maestro. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? Que es saber cómo nos vamos a adaptar. No hay una solución. Cada quien debe encontrar la solución a su circunstancia. No se trata de que solamente nos quejemos, sino se trata de que encontremos primero reflexiones y después soluciones a todo este, a esta problemática. Que no se ha acabado, que continúa. Y que también continúan estas mesas de efectos de la contingencia sanitaria en los procesos de investigación artística. Los invitamos a que nos sigan. Ahorita terminamos esta primera parte. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, maestro Rolando. Gracias, César. Los invitamos a que continúen y que sigan con los programas del programa de posgrado de Arte y Diseño. Hasta luego a todos. Gracias, César.